La socia más joven de la peña bética de Mataró tiene mes y medio, se llama María y participa por primera vez en la sardinada que cada año prepara su peña para celebrar la fundación del Betis Balompié. A María le cabe el honor de haber podido disfrutar con sus padres y hermanos del ascenso del Betis. A lo mejor no pudo ver el partidazo del mes de abril contra el Barça B en Barcelona, pero estar estuvo. Está saltando adentro. Antes estaba adentro y ahora ya está fuera. Como tantos y tantos béticos catalanes que anoche hicieron ostentación un año más de esa especie de virus incurable verde y blanco. Aquí hemos llenado campos con 3.000, 4.000 personas en Nástic, Gerona, Barça B y la gente se ha volcado. Cuando ha venido aquí se ha volcado por completo. Estamos muy unidos, los béticos aquí en Cataluña, gracias a Dios, estamos muy unidos para ayudarnos un poquito a llevar el no estar cerca de nuestro equipo allí en Sevilla. Tampoco faltó a la tradicional sardinada el alcalde de Mataró, Joan Mora. Culey redento, pero rendido como todos, al entusiasmo y empuje de los béticos catalanes. Yo solo quiero decirle a la gente del Betis que para nosotros, para la gente de Mataró y para los del Barça también, como es mi caso, sois un gran equipo, una gran gente y mejores personas. Pues que tiemblen Barça y español porque la afición bética va a por todas. Al menos se harán notar.